Y que se escuchen las palmas, chicas, esa bulla bien fuerte Una vez más, Sofía, la dulce voz del requinto Bellas melodías que hablan de amor Que britan mensajes a la vida, los gananeros del escenario Buenas muchachos, y con ustedes vamos a triunfar Aquí está Sofía, cantando con humildad, estilo y calidad ¡La manitos arriba! ¡Vamos al equipo! Te conocí, me enamoré, en una fiesta de noche, te conocí, mi dulce amor Te conocí, me enamoré, en una fiesta de noche, te conocí, mi dulce amor Con tu sonrisa, tu mirada, hay amorcito, roba, este es mi corazón Con tu sonrisa, tu mirada, hay amorcito, roba, este es mi corazón Roba, este es mi corazón La gente mala, esta es mi corazón La gente mala anda diciendo, no, 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 no puede ser, no puede ser A la gente que les importa siempre contigo Hasta la muerte, mi amor A la gente que les importa siempre contigo Hasta la muerte, mi amor Hasta la muerte, mi amor Y donde están las chicas enamoradas Por un ruro La gente mala anda hablando que es nuestro gran amor, gran amor La gente mala anda diciendo lo nuestro no puede ser, no puede ser A la gente que les importa siempre contigo, hasta el amor y mi amor A la gente que les importa siempre contigo, hasta el amor de mi amor, hasta el amor de mi amor ¡Chicas cantamos! Pase lo que pase, estaremos juntos, amorcito mío, amor de mi vida ¡Otra vez! Dame mi piel, dame te amo, estaremos juntos, amor de mi vida Pase lo que pase, estaremos juntos, amorcito mío, amor de mi vida Dame mi piel, dame mi piel, dame mi amor, estaremos juntos, amor de mi vida ¡Qué bonito canta! Seguramente están enamoradas Dina, Brígida, Erika, las chicas lindas del sur Suspirando, cantando Así, 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 así Y ahora ¡Esa muertecita! ¡Vamos, Sofía! ¿Y dónde están las cervecitas? ¡Jalucero, Alex Lermo! ¡Visto, Chagua! ¡El popular Alcancilla! ¡No se dice nada! ¡Oigan, México! ¡No se dice nada! ¡La chelita, la chelita, señor! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para brindar! ¡¿Sí o no, chicas?! ¡Me amo, Sofía! 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 Por algo bueno debe ser ¡Sigamos bailando!